¡Vamos, Coti! ¡Vamos a ver, no es la cosa, se pone danger! Lo que tengo de buena, lo tengo de mala. I'm a bad bitch, estoy volando sin alas. Hay un par que tienen ganas de tener mi cara, pero me pagan por esto, si no juro que se lo prestaba. Estoy concentrada, estoy enfocada. Con la mente limpia, con las cosas claras. Por casa como un amor, dicen cosas raras. ¡Esa! ¡Oh, yes! A la pista y es donde la mato. Él me dijo, ya subiste y yo sabía hace rato. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! La noche te hizo entrar, no sé que te tiento. Me pedí tu Fernet, te lo hice setenta a treinta. El party reviento. ¡Bueno! ¡Buen! Aplauden el jurado, ¿no? Preparados. ¡Bravo! Impresionante. El primer que los veo a Ángel y a Papita aplaudir a Dúo. ¡Esto es un par que pasaron los mejores!